Bienvenidos a Mi Camino al Éxito, un programa de la Universidad de Anáhuacancún en donde podrás conocer todos los detalles sobre los programas de posgrado, diplomados y cursos que la universidad ofrece. Presentado por Posgrado y Extensión Universitaria, ya comienza Mi Camino al Éxito. Hola, bienvenidos a un episodio más de esto, Mi Camino al Éxito, programa del área de posgrados y extensión de la Universidad de Anáhuacancún. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos da mucho gusto tener a un invitado especial, el doctor José Armando Núñez Bautista. Él es el director de Posgrado y Extensión de la Escuela Internacional de Medicina. Y el día de hoy vamos a platicar de una interesante maestría, que es la maestría en dirección de instituciones de salud. Bienvenido, doctor. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos vean. Esta parte internacional hay que incluirla siempre. Buenos días, Cintia. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, muy emocionada de que nos platique hoy, sin duda, esta maestría que es muy interesante. Y, pues, yo podría decir que por estos tiempos que estamos viviendo, de manera importante y relevante, ¿no?, para todo el sector de salud. Claro que sí. Mira, es una maestría, la maestría en dirección de instituciones de salud, es una maestría muy importante porque generalmente a los profesionales en la salud, pues, nos enseñan a curar, a estar ahí con los pacientes en los procesos. Pero poco sabemos de procesos cuando tenemos que implementarlos o echarlos a andar en un corporativo, en una institución de salud, en un hospital, etcétera. Y, pues, bueno, esta maestría es fundamental, sobre todo, como bien mencionas, en estos tiempos tan complejos, donde la administración de salud y la epidemiología juegan un papel muy importante. Correcto. ¿A qué va dirigida esta maestría? ¿Qué perfil es el que deben de tener los que quieran tomarla? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que la maestría va dirigida a todo el personal en salud. No importa que seas médico, no importa que seas odontólogo, que seas, no sé, incluso médico, odontólogo, rehabilitador, incluso administradores, en el área también administrativa, porque no es lo mismo administrar un negocio común y corriente o un negocio o una institución de salud o un negocio de salud, ¿no? Es cualquier persona que esté interesada y que trabaje dentro del área de la salud, pues, es a quien va dirigido, preponderantemente más hacia el área de la salud, ¿no? La que engloba toda la parte de la salud. Perfecto. Y, bueno, en este sentido ya tocábamos, ¿no?, la situación de actualmente que vivimos. Y, además de eso, ¿por qué es importante especializarse en este sentido con la maestría? Y, sobre todo, ¿qué estarían obteniendo los que tomen esta maestría? Bueno, lo que primeramente estarían obteniendo es un grado, un título de grado, un grado de maestro, en dirección de instituciones de salud, la cual te va a habilitar o habilitará al participante con diferentes aptitudes para poder gerenciar diferentes ramos dentro del negocio o de la parte de la organización en salud, ¿no? No importa si estás en el medio público, no importa si estás en el medio privado, te dará las herramientas necesarias y suficientes para que puedas poder, puedas tener un excelente desarrollo dentro de cualquier área en la gestión de servicios de salud. Te permitirá también, además de desarrollarte académicamente, pues, incluso a algunas personas este grado les sirve para alguna promoción dentro de las mismas instituciones, ¿no? ¿Qué materias o qué puntos importantes estarían tocando? Uf, llevas, no sé, te voy a decir, administración pública, administración en programas de salud, llevas mercadotecnia en salud, microeconomía y macroeconomía en salud, llevas, no sé, organización del capital humano, liderazgo en salud, o sea, hay materias muy, muy importantes, sobre todo hay que recordar que toda la capacitación y los programas académicos que ofrece la red de la Universidad de San Agua son programas con contenidos actualizados, son programas que responden a las necesidades actuales de las poblaciones. Entonces, todas estas materias, sin duda, son materias innovadoras, que sí están dentro de un programa de estudios, pero que van de acorde, van acorde a todas las necesidades globales que podiesen llegar a presentar cualquiera de las instituciones y que nuestros egresados al cursar estos programas reciben estas competencias para poder actuar de manera oportuna y ejerciendo un liderazgo de exopositiva dentro de sus áreas de trabajo. Perfecto. ¿Y quiénes son quienes imparten esta maestría? ¿Quiénes son los maestros? ¿Podría platicar un poquito sobre el perfil de alumnos? Mira, el perfil de alumnos es prácticamente cualquier persona que esté interesada en poder aprender lo que es la gerencia de un programa o de un puesto en salud y poder estructurar su conocimiento académicamente. En este programa, pues, obtendrán toda la parte de gestión de recursos, administración de los recursos, la parte del capital humano, etcétera, ¿no? Esto, pues, le dará herramientas a cada uno de los participantes que ya sea que ya estén trabajando dentro de un área con personal a su cargo, desempeñando algunas funciones administrativas, programación de presupuestos, etcétera, ejercicio de los presupuestos o desarrollo de un proyecto nuevo, no sé, algún tipo de negocio que quieran desarrollar. Y, bueno, cualquiera de estas personas que cumplan con estos requisitos o estos perfiles, les viene muy bien este programa. Dentro del programa tenemos profesores internacionales como Daniel West de la Universidad de Scranton. Es un gran, digamoslo, gran maestro dentro de la administración de sistemas de salud y todos los recursos de salud. Está también el doctor Bernardo Ramírez. Él es mexicano, ya nacionalizado estadounidense también. Él está en la Universidad Central de Florida. Fue el chairman de la acreditadora mundial en administración de sistemas de salud. Entonces, tenemos gente de talla internacional como Bernardo, como el doctor Daniel West dentro de nuestro programa de estudios y grandes, grandes profesores dentro de México dando también la maestría, algunos módulos, ¿no? ¿Cuál es la duración y la modalidad que tendría esta maestría? Ok. La duración aproximadamente, digo, esto viene un poquito más a la mano como tú desarrolles tu programa, pero son ocho trimestres. Aproximadamente son 24 meses como tú lo desarrolles. Hay opciones de titulación. Puedes tomar un diplomado, puedes optar por examen de grado, por una tesis, etc. Básicamente son los trimestres. La modalidad generalmente es semipresencial. Vienes en ciertos periodos al campus, viernes y sábado. Viernes de 5 de la tarde a aproximadamente 9 y media de la noche. Y sábados de 8 de la mañana a las 14 horas más o menos, ¿no? Cuando sea la modalidad presencial dentro del campus, todo lo demás es virtual. Así como estamos nosotros actualmente, ¿no? Es correcto. Es correcto. Contamos con plataformas que te permiten conectar, interactuar con los maestros en tiempo real. El maestro está conectado. Son, digamos, lo que son, aunque es en línea, no es en línea asíncrona. Es en línea síncrona, ¿no? Entonces tienes una gran ventaja porque tienes al profesor conectado en tiempo real. Puedes expresarles tus dudas o puedes tener ahí un diálogo que te puede enriquecer muchísimo, ¿no? Con tus compañeros y con el docente. Y sin duda, algo que me gustaría también recalcar un poquito, que creo que es un plus de estas maestrías o en general de todas las que tenemos aquí en la Universidad de Anahuas, es el tema del networking, ¿no? O sea, en otras maestrías me han platicado de, pues, ahí nos conocimos y emprendimos un nuevo negocio o llevamos diferentes proyectos a las empresas. Entonces, creo que también en esta maestría podrían hacer algo similar. Sí, eso es un excelente, excelente tema que me presentas. La parte del networking en todos los programas de la Universidad de Anahuas, pues, es muy importante. Tienes sentado alrededor tuyo a directores de programas, directores de hospitales, directores de servicio, jefes de servicio, etcétera, con los cuales vas a interactuar de manera estrecha, se volverán tus compañeros en un programa académico que durará dos años. Estarás compartiendo muchísimas cosas con ellos y probablemente, pues, tengas de ahí a lo mejor un proyecto con el cual salgas de la maestría o se convierten en socios o se convierten en jefes o en algún tipo de vinculación dentro de la vida profesional. Tienes gente de muy alto nivel cursando nuestros programas, todos los programas de la red de la Universidad de Sanáhuac. Entonces, la verdad es que eso es un plus agregado a todos los programas. Y ya por último, ¿quién está interesado a tomar esta maestría en dirección de instrucciones de salud? ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde tienen que comunicarse? Perfecto. Pueden escribirme directamente a la dirección de posgrados de la Escuela Internacional de Medicina. Mi correo es jose.nunes.anahuac.mx Con mucho gusto les doy seguimiento a cada una de sus solicitudes y los pondré en contacto con la coordinadora del programa, que es la maestra María Guadalupe Arbizu, con quien ya tendrán la parte de la comunicación ya más puntual sobre los requisitos, sobre en qué parte del proceso van, cuáles son sus dudas más específicas. Con gusto, tanto Lupita como un servidor podemos darle la atención. Perfecto. Pues, no sé si algún punto más que le gustaría agregar, invitación extensiva, ¿no?, para que conozcan este programa. Sí, la verdad es que estoy muy, muy contento. Hemos tenido una gran demanda de solicitudes. En la primera generación tenemos actualmente dos grupos corriendo paralelos de la primera generación y, pues, estaremos abriendo la segunda generación ahorita en enero. Entonces, estamos muy contentos. Ha sido un bombazo, digámoslo, la parte de la oferta en esta modalidad semipresencial, que además adecua a las necesidades actuales que vivimos en pandemia, con un programa de alto nivel académico reconocido internacionalmente, ¿no? Todos los programas de la Universidad de Sanáhuac son reconocidos internacionalmente y eso, eso la verdad es que es una gran ventaja. Perfecto. Pues, muchas gracias al doctor José Armando Núñez. Él es el director de posgrado y extensión de la Escuela Internacional de Medicina por acompañarnos el día de hoy, platicarnos un poquito sobre la maestría en dirección de instituciones de salud. Y, bueno, les recordamos que nos sigan a través de nuestro Facebook, Posgrados Cancún, nuestra página web, Universidad Anáhuacancún, en la sección de posgrados. Y los esperamos la siguiente semana con un invitado más y un programa más. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Cintia. Buenas tardes, buenas noches a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Mi Camino al Éxito, un programa presentado por Posgrado y Extensión Universitaria de la Universidad de Anáhuacancún. No te pierdas el próximo episodio.